Muy buenas y bienvenidos a Subsistence Si gente, ya salió el Alpha 62 De hecho, lo vi actualizarse hace más de una semana Pero he estado esperando a que el desarrollador sacara las notas del parche Ya estaba perdiendo la esperanza porque no iba a hacer el vídeo sin ellas Bastante se tarda ya teniéndolas como para ir investigando todo paso a paso para ver que trae Bueno, no os cuento más mis penas, así que... ¡Vamos a verlo! Empezamos con los eventos de avión Ahora habrá aviones que atravesarán el mapa de vez en cuando Y a veces, alguno de ellos tendrá un accidente Al cual podremos ir a saquear su carga Pero cuidado, porque allí nos esperarán los pilotos para protegerla Además, nos cuenta que estos van equipados con rifles de palanca y revólveres del 44 Y no solo tendrán buenas armas, sino que también irán equipados con armadura Los identificaremos por su casco blanco de aviador Que también podremos lootear Aunque es tan difícil que te den uno como el de las máscaras de gas Yo no sé vosotros, pero todavía no he conseguido ninguna Y me he tirado unas cuantas horas en las minas profundas Nos dice que sabremos cuando se estrellan porque habrá un gran estruendo y vibración por todo el mapa Además, veremos la columna de humo si miramos en su dirección E incluso las llamas en el mapa si tenemos la zona abierta Una vez despachados los pilotos podremos romper las cajas para acceder al loot Además de los restos del avión, que después descompondremos en chatarra Eso sí, no sé cada cuánto pasan los aviones Me he tirado un rato en el juego y no he visto ninguno Y mucho menos un accidente, claro Regiones Ahora el mundo está dividido en regiones que veremos en el mapa Donde nos muestran los materiales que hay en cada zona Ya que cada una tendrá una abundancia diferente de estos Además de los recursos clásicos, ahora tenemos tres nuevos tipos de minerales Los cuales están repartidos por el mundo y por supuesto no están juntos Ni siquiera estarán cerca unos de otros Tenemos litio, silicio y obsidiana Por lo que he visto son bastante escasos y enseguida seguiremos hablando de ellos Dice que tanto la implementación de los aviones como de los recursos en diferentes zonas del mapa Es para incentivar el desplazamiento por todo el mapa Y que los vehículos se vuelven más valiosos No es por ser hater, de verdad Pero no llevamos ni dos minutos y ya me he tenido que morder la lengua más de una vez Pero alma de cántaro Cuando ya tenemos el vehículo que se consigue en el endgame ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿Quién va a seguir jugando después de haber conseguido todo lo que puedes hacer en el juego? Bueno, perdón Vamos a continuar y después os cuento mi opinión Comenta que si las líneas de las regiones molestan se pueden activar o desactivar en la casilla que está en la parte derecha del mapa Dice que actualmente las regiones solo controlan la distribución de las menas de minerales Pero que ve potencial para expandir esto en un futuro Tanto a la vida silvestre como a la vegetación Que es un equilibrio complicado por lo que agradece comentarios sobre el equilibrio actual y sugerencias en un futuro Ha modificado las plantas y las fibras medicinales Ahora los arbustos son más abundantes y fáciles de detectar La fibra ha sido incrementada en un 700% Y la medicinal en un 400% Me ha parecido una pasada hasta que descubrí que para hacer una cuerda te piden 14 de fibra ¿Eh? No sé yo hasta qué punto salimos ganando con el cambio Les ha añadido físicas a la acción de recoger los arbustos para conseguir una experiencia más satisfactoria Nuevo banco eléctrico Se han pasado ciertas recetas antiguas a este banco Además de algunas nuevas Ahora necesitaremos craftear condensadores con litio refinado y perlas Además de semiconductores con silicio refinado y obsidiana Para poder hacer las placas de circuitos Dice que seguramente deba ajustar el equilibrio de los nuevos recursos Y nuevamente agradece comentarios al respecto Actualizado los gráficos Aumentó la saturación del color y la profundidad del contraste Obteniendo un resultado mucho más colorido con contornos más nítidos y negros más profundos A mí me ha resultado súper brillante pero bueno igual es cuestión de reajustarlo en las opciones gráficas Y poco más nos trae El resto son mejoras y arreglos del juego Actualizó la IA de los cazadores para que no se agrupen en una zona de cobertura Por lo que se dispersarán más y podrán flanquear mejor a los jugadores Solucionó el error por el que los cazadores a veces se quedaban atascados en parte de las construcciones Corrigió que los cazadores no reaccionaran a la muerte de un compañero Esto solía pasar sobre todo cuando los matábamos de muy lejos Y ahora las escopetas tienen mayor rango Por lo que no hará falta esperar a tener los enemigos tan cerca para causar el máximo de daño La escopeta de doble cañón tiene más rango todavía que la de bombeo Y las hace más potentes en disparos de media distancia Habrá que tenerlo en cuenta cuando nos disparen los cazadores Y sobre todo con los mineros y su doble barrel También ha implementado una tasa de reaparición Tanto del botín como de las plantas cosechadas Antes si salíamos o entrábamos de la partida todo empezaba de cero Ahora no Además la tasa de reaparición ha sido incrementada Y ahora tarda 3 días en reponer un área de recursos Por lo que una zona looteada no tendrá nada hasta pasado ese periodo Dice que esta es otra forma de incentivar la exploración También reparó el control remoto Ahora abre la puerta más cercana al vehículo Ha aumentado el tiempo de duración de los paquetes de impulso Ahora el de adrenalina y el de fuerza en vez de 3 minutos durará 6 Y el de frío pasa de 2 a 3 minutos Ha añadido nuevas skins para armas en la tienda de Steam Y ahora se pueden apilar 1000 fibras y 500 plantas medicinales También se redujo el número de placas de circuito para varias recetas Pues nada gente esto es lo que nos trae nuestro amigo Cool Games para el Alpha 62 La verdad es que prefiero no hablar demasiado Porque parezco un hater Pero me cuesta mucho encontrar sentido a estas actualizaciones Parece que solo sabe dificultar el avance del juego Cuando ya hay mucha gente que se aburre de un progreso tan lento y tedioso Y lo abandona para nunca más volver Siempre digo lo mismo Sé que no tengo ni idea de desarrollar un juego Pero sí lo que a mí me gusta Y una de las cosas es tener un avance fluido Que sí en ciertos momentos tener cierto grado de dificultad mola Pero este juego va sobradísimo de eso Y perdonadme sé que siempre me repito Pero dame objetos nuevos Para recetas nuevas No enredes más las que ya tienes Que sí condensadores, semiconductores, capacitadores, relés, electroválvulas O sea ya vale tío, que quieres macho Que me saque la carrera de ingeniero electrónico No sé Por mi parte seguiré esperando esas actualizaciones que todos queremos Con nuevos biomas Y estos biomas con sus nuevos recursos Nuevos enemigos Y nuevas recetas Es que ni siquiera he implementado la nueva cueva que decía Para unir los tres lagos En fin No hagamos más sangre de esto Y confiemos en que encuentre la senda correcta Para este juego tan querido por todos nosotros Yo seguiré esperando que obre el milagro Y por supuesto aquí os lo iré contando todo Así que como siempre ya sabéis Si os ha gustado dejad el buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Adiós 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 Gracias por ver el video.